Por favor suscríbete a este canal, activa la campanita de las notificaciones para ser el primero en ver mis vídeos, si lo haces eres un Godzilla dale muchos Godzilla y casi me alegrarás el día. Vamos con el vídeo ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos este vídeo lo estabais esperando durante décadas pero hoy lo hice para que juguemos todos y por cierto para no ser el único troll haciéndome el chulo en el juego XD, seguramente el 93% de las personas que han visto este vídeo han intentando entrar al juego ya que era demasiado hermoso pero les apareció esto. Lo primero de todos es que hay que unirse a este grupo y es obligatorio porque si no lo haces te seguirá pasando eso. Luego al haberte unido al grupo tienes que entrar al juego pero ya no te saldrán más errores y aparecerás en la torre sur. ¿Quieres ir a la torre norte? Delante de la maria hay un botón que si le pulsas te telestransportarás a aquella torre. Pero tú habrás intentado abrir el programador pero no te ha dejado. Para abrirlo tienes que coger una llave al lado de la puerta hacia la torre sur. Luego después de cogerla la insertas en el programador para luego abrirlo y hacer tus toques y melodías. Bueno banda aquí terminamos el vídeo adiós.